Muy buenos días, tenemos otra ocasión donde podemos encontrarnos para dialogar sobre temas, sobre asuntos de un gran interés y de carácter estratégico para la República Dominicana. El tema central de hoy es inmigrantes haitianos y, por otro lado, dominicanos de origen haitiano, que a veces se tiende a confundir. Pero antes de continuar, vamos a ceder la palabra a nuestro apreciado colega y permanente coordinador de este programa, que es Luis Humano. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, su mundo, el cual se transmite en los canales 101, 1101 HD de Claro, por el canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Así como en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Benito, tienes la palabra de introducir y continuar el inicio del programa como brevemente Luis Humberto lo hizo. Sí, buenos días, amigos televidentes del programa Geoeconomía. También le damos la bienvenida al reverendo Julio César Holguín, obispo emérito de la Iglesia Episcopal, y a cada uno de los participantes. Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad para felicitar y saludar al reverendo José Dunker, quien cumplió 80 años. ¿80? Sí. Oye, pero se conserva muy bien. Quien es un colaborador de este programa y quien hace aporte en psiquiatría, en sociología y en educación a la República Dominicana y nos sentimos regocijados por él. Deseamos que cumpla muchos años más y que Dios lo bendiga. El tema de hoy es sobre la República Dominicana, la República de Haití y su impacto en la República Dominicana. Este tema tiene tres aspectos que son fundamentales y diferenciados entre ellos, que tienden a confundirse y ponerse en una misma situación y no puede ser así. El primer aspecto es la relación de la República de Haití con la República Dominicana. Esto incluye el aspecto comercial, el aspecto diplomático, el aspecto político, social, económico y cultural. Un segundo aspecto es la migración de los ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, que se extiende por más de 107 años, desde 1916 a partir de la invasión de los Estados Unidos en la República Dominicana, que duró hasta 1924. Otro aspecto y sumamente importante es el de los nacidos en la República Dominicana a partir de esa fecha, es decir, de 1916. Pero en términos de la situación que se ha dado del debate y las contradicciones sobre el mismo, es a partir de 1929 hasta el 2010 que se dictó la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010 y en el 2013 la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 168-13. Así, amigos participantes tienen la palabra para exponer sobre el tema que hemos introducido. Bueno, muchas gracias. Quiero unirme a la felicitación al doctor Dunkel con motivo de sus 80 años de estar circulando en nuestro planeta y en nuestro país y dejando huellas positivas. También quiero aprovechar para desear a todo el mundo cristiano una feliz Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque estamos en ese periodo de los festejos de la Resurrección de Jesús cuando se levantó de la tumba el tercer día de su crucifixión. Y este es un periodo que se toma de festejos, aunque festejamos permanentemente la Resurrección pero de manera particular 50 días. Por eso el día de Pentecostés que significa 50 días después de la Pascua se produce la manifestación del Espíritu Santo. Los apóstoles que estaban reunidos orando. De manera pues que aprovecho para dejar este saludo y con motivo de esta festividad entre los cristianos del mundo. Evidentemente que ciertamente el tema que nos ocupa hoy es bastante interesante porque se trata de una situación que se vive a través y que se ha dado resultado uno como el otro de los movimientos migratorios que se han dado hacia la República Dominicana desde Haití. Cuando hablamos de dominico-haitianos estamos inmediatamente pensando que son personas hijos de inmigrantes que nacieron en este país y por lo tanto son dominicanos con nacimiento como dominicano consideramos que es José Francisco Peña Gómez en este país y al cual se le reconoce y hasta con el aeropuerto principal de este país o uno de los principales aeropuertos del país con su nombre. De manera pues que tomar en cuenta que la República Dominicana tengo que decir es un país formado de inmigrantes porque nuestros ancestros si salimos a buscar quiénes son y de dónde vinieron unos vinieron de África unos vinieron de España otros y últimamente encontramos en el siglo pasado como ese movimiento migratorio que trajo al país a personas de otras nacionalidades como España Hungría de judíos que vinieron a este país. De manera pues que nosotros entre otros ¿verdad? Nosotros por lo tanto el tema que nos ocupa el enfoque es precisamente hoy el de los inmigrantes pero también de los dominicos haitianos y me satisface poder estar compartiendo con ustedes en este momento con algo que llama mucho la atención en este país pero que necesitamos tomarlo con la suficiente seriedad y mucha calidad humana y cristiana por supuesto como corona de todo esto. ya se hizo ya Benito planteaba un poco de historia y nos decía que el grueso de las migraciones hacia la República Dominicana tiene punto de partida en el hacia el 1916 precisamente porque se promovió aquella llamémosle noticia de que República Dominicana tenía tierra barata y que Haití ofrecía mano de obra barata entonces ya sabemos el auge que tiene en ese periodo de la industria azucarera con inversión básicamente norteamericana y que eso facilitó la llegada de migrantes desde Haití que también estaba ocupada por los Estados Unidos como sabemos desde el 1915 por lo tanto toda la isla estaba bajo el control de los Estados Unidos en ese periodo entonces la cuando nosotros hablamos ya por por separado y en este momento específicamente del tema de la de la migración haitiana de los inmigrantes sobre todo indocumentados que viven en nuestro país sabemos que es algo que hemos tenido por siglos se diría que no solamente desde el siglo pasado sino desde antes porque ya en el en el siglo 19 sabemos que también hubo movimiento migratorio hacia la república dominicana y desde 1700 y tanto había movimientos que venían a la república dominicana como por ejemplo cuando hablamos de los negros minas que se establecieron en lo que hoy es San Lorenzo de los minas y que luego entonces también se mueven hacia Villamella entonces no se trata de algo reciente ni siquiera para decir hace 100 años sino mucho más allá pero el tema y lo que pone un poco más de fuerza a la preocupación que hay por la migración es porque hay una situación en Haití que se ha salido de control como sabemos y que ha estado provocando la salida masiva de muchos ciudadanos y ciudadanas haitianos que salen en busca de una mejor seguridad mejor calidad de vida porque que es lo que está pasando y como acabamos de ver en lo que acaba de dar a conocer la ONU de que en Haití en este momento casi la mitad de la población está viviendo en condiciones de pobreza extrema y que están tratando de reunir 720 millones de dólares para ir en auxilio de Haití para socorrer tratar de ayudar a una parte de esos 5 millones y tantos de haitianos que están en condiciones muy de extrema pobreza pero a mi me preocupa una cosa y es que son tantas las voces incluyendo las del presidente de la república dominicana que aclaman a las a las naciones que están en mejor condiciones para ayudar a Haití a salir de la situación que tiene porque hay un problema de inseguridad ciudadana a la delincuencia que empuja y a cuál es la puerta más segura que tienen la república dominicana y además eso se combina también con con la facilidad con que pueden cruzar la frontera con la complicidad también tenemos que admitirlo de muchas de las personas que están a cargo de cuidar de lo que tienen la función de ser guardia fronteriza y impedir que entren personas indocumentadas al país de manera que esta situación que se da en Haití seguirá empujando oleadas de personas saliendo los que tienen menos posibilidades económicas o de ayuda para salir por otra vía hacia otros países vienen hacia acá por eso otros tantos que se arriesgan a montarse o subirse en un bote precario donde son fácilmente afectados por algún tipo de tormenta que puede terminar con su vida cuántos casos no hay de esas pequeñas barcas que van a parar a las costas de Cuba por ejemplo y los ayudan allí por un tiempo y los devuelven para Haití de todas maneras y en el caso de la República Dominicana nosotros a través de la de la de la comisión ecuménica de migraciones en el Caribe hemos estado planteando solidaridad hacia los inmigrantes acompañamiento a esos inmigrantes y al mismo tiempo también hasta el pedido de de alguna manera de que se pueda tener una una especie de una moratoria para aguantar un poco el tema de las de las repatriaciones forzosas porque es como usted a personas que están huyendo de un volcán en erupción que usted agarre a esa persona y vuelva y lo ponga en la boca del volcán así no se puede de manera pues que tenemos que tomar en cuenta esos factores que son y tienen que ver mucho con ese movimiento que se ha incrementado y que sabemos que es una carga pesada para la República Dominicana tenemos una pregunta reverendo cuál es la posición de usted con respecto a los dominicanos de origen haitiano desde 1929 hasta el 2010 y nuestros días que muchos de ellos están sin documentos y muchos se acogieron a un plan de regularización y solamente legalizaron mil y pico de personas bueno evidentemente que la sentencia del tribunal constitucional fue yo diría que desafortunada porque aplicar una sentencia de manera retroactiva a personas que que nacieron se podría decir que 70 años antes 80 años antes y decir usted no es nacional dominicano el problema básico está en que si tú eres hijo de una persona que no tiene un padre una madre que no tiene documentos y naciste en el digamos que en el año 1935 naciste aquí pues no tienes la manera y se siguen procreando familias hasta ahora entonces no hay manera de demostrar esa es la parte difícil y por eso es que siempre hay que buscar alternativas dentro de la ley con la ley amparados en la ley pero crear leyes positivas para favorecer a aquellos que real y efectivamente merecen pero la nacionalidad y le corresponde pero esa es una una como sigo insistiendo una decisión desafortunada y que nos puso a nosotros en nos llevó a la crítica mundial que en todas partes nos han reclamado por esa situación Sí, gracias Luis Humberto quiere tomar una participación Sí yo creo que lo que es importante que entendamos me parece fundamental que este es un tema que necesita ser analizado debatido dialogado y que en el fondo lo que tenemos que dos cosas reconocer que entre nosotros los dominicanos tenemos diferentes opiniones y posiciones pero que también independientemente de eso tenemos que buscar una solución entonces ya no se trata de Haití y los inmigrantes haitianos sino que se trata vamos a llamarlo así de una cuestión de carácter nacional de parte de personas que nacieron en territorio dominicano por supuesto hijos de de padres extranjeros específicamente haitianos donde lo que hemos visto en el país esa es mi opinión personal y tengo que subrayar para que reconozco de antemano que hay otros colegas que tienen consideraciones distintas yo particularmente me he dedicado a estudiar desde el origen que es la constitución de 1844 porque que que ocurre en República Dominicana que nosotros comenzamos a ser una nación de carácter político que es el Estado a partir de 1844 cuando se logró la independencia no separación independencia de Haití y es bueno que se sepa porque los historiadores han confundido muchos de ellos no importa la orientación conservadora marxista de que aquí lo que tenemos es separar hubo una separación no independencia de hecho en América Latina no se habló de independencia sino que se habló de separación del reino de España y por eso cada vez que había una gran estas marchas modernas se ponía una una pancarta con la figura del rey de España o sea no había problema con el rey de España con ese porque era un imperio sino de reconocer como paso de avance la autonomía entonces aquí tuvimos una una historia muy muy atropellada rápidamente y es un asunto que hasta ahora no hay un jurista que ha querido en República Dominicana responder a este planteamiento que era lo que se declaró en esa constitución de del 6 de noviembre de 1844 que República Dominicana estaba constituido no solo por este territorio sino por parte importante del territorio que ha venido siendo apoderado por el estado haitiano donde no es casual hincha la miel miles de kilómetros donde había de acuerdo al historiador Mejía el que escribió el libro de Elías Trujillo creo que de manera exagerada había 800 mil dominicanos ahora esos dominicanos eran si usted quiere de origen haitiano que también es una confusión porque Haití cuando es que aparece es a partir de la no de la liberalización liberación de los esclavos sino a partir de la constitución de 1804 vamos a estar claro aquí se han manipulado los datos de parte del sentido general de los historiadores bueno entonces que es lo que tenemos tenemos una realidad de que esos dominicanos de origen haitiano y también africano porque se ve que no 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 necesariamente había gente que se identificaba con África y eso es ya otra otra discusión de cómo la primera constitución escúcheme haitiana fue la constitución del imperial ¿por qué? porque era sencillamente bajo la la gerencia el dominio del imperio francés solo a partir de la independencia de 1844 que se produce la declaración de la república que es un proyecto fracasado porque lo que se implantó fue el sistema esclavista en el norte con Cristóbal y en el sur hubo el sistema de Petión que no fue ningún demócrata sino que sencillamente implantó una dictadura pero vayamos rápidamente entonces si usted tiene que ese sufrimiento de la república dominicana se basa en tres comunidades la comunidad digamos en sentido general haitiano africano negros vamos a hablar claro la otra era la española y la otra era la criolla una mezcla no solamente de españoles y negros mexizados porque ya no había indígenas aquí sino lo que se denomina de mezcla entre negros y mulatos que se le llama zambo eso es lo correcto y de hecho Corpito Pérez en su obra La Comunidad Mulata dice que nosotros los dominicanos somos la gran mayoría zambo no mulatos porque hasta eso hemos tenido problemas entonces rápidamente es un proyecto de república y eso está debidamente establecido de carácter republicano y demócrata eso lo dicen las constituciones pero pero hay un problema y es que no se reconoció en primer lugar a los dominicanos en la primera constitución era dominicano aquel que fuera propietario oiga bien o de origen español no vamos a hacer la historia entonces aquí no se ha querido tratar eso solo y donde se da el salto es con la restauración la constitución de 1865 colega no es 1916 en 1865 que se dice claro es dominicano aquel que haya nacido no importa de donde venga en territorio dominicano y territorio dominicano comprendía no solamente lo que está establecido en la constitución de 1929 sino desde el surgimiento que viene del tratado de aranjuez una parte del territorio eso de que sencillamente usted conquista un territorio y puede apoderarse de la fuerza eso es una manipulación de Haití y de parte de los historiadores haitianos eso no significa que yo esté planteando por favor que nosotros nos dediquemos a recuperar ese territorio pero eso es lo que está establecido está establecido constitucionalmente y hay que decir que los restauradores no fueron lo suficientemente valientes para resolver el problema hasta 1929 donde se le dio una solución falsa y es bueno que se aclare que lo que se opuso a ese tratado a ese acuerdo a esa constitución una de las personas principales fue Vichini que había sido presidente igual que Federico Velázquez eso tampoco ha sido nombrado entonces que tenemos República Dominicana es un proyecto multinacional porque porque comprende esa nación de criollos esa nación que estaba de personas que habían tenían origen africano y haitiano y que de una manera u otra ha venido perdiendo peso en el país pero seguimos con lo mismo porque esos dominicanos que están en el extranjero específicamente dominicanos o sea eso también forma parte eso de una nación nosotros entender que estos dos millones de dominicanos que también se confunden porque se habla de el que nace en territorio en territorio americano de origen dominicano se pone como inmigrante no 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 y no y no lo resuelve tampoco la doble nacionalidad otra confusión porque el que tiene doble nacionalidad que no es doble nacionalidad es doble ciudadanía hasta eso los abogados aquí los historiadores han confundido usted puede en Estados Unidos ser de cualquier nacionalidad lo único que se le conoce es que si usted la adquirió ciudadano americano pero usted es nacional dominicano eso lo tiene bien claro ni siquiera hemos aprendido eso de los Estados Unidos entonces eso yo creo que hay que debatirlo con argumentos con evidencias históricas con hechos históricos entonces estos dominicanos de origen haitiano no hay uno solo que haya reivindicado esa historia y también los que lo han venido apoyando han querido debatir este tema en términos jurídicos en términos históricos hemos estado trillando un camino solitario en el país pero no para que nos vayamos a imponer ninguna decisión y además de eso es bueno que eso para usted lograr una decisión no puede fundamentarse en una reforma de carácter constitucional es bueno que se sepa ¿por qué? porque está el principio no solamente de la jerarquía jurídica sino que se reconoce que el derecho que ha sido más avanzado es el que prevalece si nosotros lo establecimos ya en la reforma constitucional de 1865 que es dominicana pura y simplemente el que nace en la República Dominicana que haya venido reformas constitucionales echando para atrás pues claro porque aquí hay grupos de poder que han venido rechazando ese origen ese grupo de nacionales pero eso no significa que en términos políticos en términos de poder se ha implantado una decisión eso tampoco se ha discutido en República Dominicana y usted me dice pero bueno ¿y por qué no participaste de la discusión de la reforma? reforma no hubo aquí nunca ha habido una asamblea constituyente la única asamblea constituyente fue la que se se estableció en el 6 de noviembre de 1844 negando el derecho de la gran mayoría de los dominicanos a ser dominicanos eso eso que quede claro entonces la constitución que se habla de 1863 no fue ninguna asamblea constituyente pero vean acá tenemos 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 recuerdos primero hubo unas elecciones y esos diputados y senadores que fueron electos se arrogaron ¿verdad? se acreditaron el hecho de constituyente no no puede ser asamblea constituyente sino que decidieron hacer una nueva reforma que no procedía porque lo que había que respetar era la constitución de 1859 que no se quiera admitir si se hubiera aplicado la constitución de 1959 Juan Bosch no hubiera sido presidente de la República Dominicana porque esa constitución establecía claramente que todo dominicano que fuera de origen extranjero y Bosch tenía origen extranjero no podía competir eso fue un acuerdo entre los cívicos y los perredeístas pues eso es de este país y además de eso es bueno que se sepa que el Consejo de Estado también se acreditó funciones que no proceden ¿por qué? porque ese Consejo de Estado era poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial por eso aunque le suene raro y difícil al oído a su oído con todo el respeto que usted le merece el Consejo de Estado no tenía ninguna autoridad para cambiar la constitución de la República Dominicana bueno eso fue un grupo de golpistas entonces en vez de nosotros recorrer el camino de esa constitución de 1959 pues nosotros sencillamente echamos para atrás entonces aquí tenemos un verdadero lío o enredo de carácter constitucional y yo creo que debemos de sentarnos en la mesa y reconocer el haitiano inmigrante ahora el dominicano de origen haitiano por nacer aquí está fundamentado y forma parte aunque le suene duro y difícil a mucha gente es un grupo nacional es un grupo nacional y esta nación con la carácter carácterística porque nación usted tiene que considerarla dentro de un proyecto no hay tal dominicanidad de manera homogénea entonces eso es lo que yo propongo que se haya debatido y dije que con la reforma constitucional que hubo 2010 yo participé en un programa y resulta resulta que el único programa que desapareció de todas las grabaciones fue el programa en que yo participé cosas raras además de eso es bueno que se sepa que el doctor leonel fernández que en ese tiempo era el presidente se había comprometido con una serie de juristas y lo digo claramente con el doctor luis gómez de que se iba a poner en en la en esa reforma porque eso fue el compromiso que se hizo la la un llamado a una asamblea constituyente y hay los escritos ahí donde dice de que luis gómez fue engañado igual que otros juristas él renunció del equipo y no solamente luego se hicieron unos programas en metrópolis sobre la inconstitucionalidad de la constitución y lo acompañó luis chequer ortiz casualmente yo tengo estos programas en youtube desde el 2010 y sería bueno retomarlo donde se señaló que se violentó la constitución que estaba vigente en más de 22 artículos pero que no es que no es que una reforma constitucional tiene que repetar los artículos ya consagrados y hay que decir específicamente cuáles artículos hay que reformar aquí hicieron sacaron una constitución nuevecita y de ahí ya el asunto de los inmigrantes eso también es otra historia que empezó no en el en el 2016 eso ya está en la constitución de 1903 y en ningún momento esa interpretación que se le dio a la a la al carácter transitorio tenía que ver con el derecho constitucional de nacional solamente me interesa son muchos datos muchas referencias históricas que creo que cualquier dominicano si le interesa nada más tiene que comenzar a leer y leer sin sin sesgo sin prejuicio y solamente porque el interés debe de ser buscarle una solución jurídica pero también una solución práctica aquí no estamos delante de una solución de carácter humanitario sino también de una de carácter jurídico porque si usted no establece los criterios jurídicos usted siempre va a estar empantanado que una ayuda una colaboración no 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 aquí es un derecho que tienen los dominicanos aunque ellos mismos no lo estén reivindicando bueno eso es todo vamos entonces a la pausa ya tenemos tiempo de entonces continuando con el debate de esta mañana yo quiero plantear que sin embargo no obstante lo que expresó Luis Humberto Vargas sobre la constitución y la legalidad o ilegalidad en que estamos envuertos hay una situación de hecho es la situación jurídica que se ha creado independientemente de las distorsiones que haya hasta que esa situación no se desmonte en la República Dominicana vamos a tener que estar resolviendo la situación en el marco jurídico que tenemos sea correcto o sea incorrecto y muchas veces estas decisiones más que una decisión jurídica deberá tener una decisión política humanitaria sobre todo y acuerdo político de las fuerzas políticas y también sociales con los empresarios y culturales y además religiosa es decir lo que sería un conjunto de instituciones que busquen una real solución a este problema es un problema humanitario y debemos de ver el interés superior del ser humano en ese marco es que nosotros entendemos que se debe de resolver respetando las demás opiniones de lo que pudieran contradecir lo que nosotros planteamos es decir porque siempre debemos de plantear una solución consensuada si no se puede haber una modificación jurídica por ejemplo la sentencia del tribunal constitucional la 168 guión 2013 del 23 de septiembre del año 2013 comenzó conociendo el caso de Juliana de Guiz sin embargo le dio una solución a todo lo que no estaban participando en ese proceso que fueron los nacidos a partir de 1929 hasta la constitución del año 2010 esto trae una situación de una profundidad tal desde el punto de vista humanitario que es muy compleja pues se vuelve a hijos a nietos a bisnietos y a tataranietos como se le dice es decir cuatro generaciones de personas que si bien es cierto al principio vinieron de manera ilegal ilegal entre comillas porque fueron contratados lo que pasa que se quedaron después que lo contrataron esa es la real situación y que estos contratos fueron básicamente hasta el año 1983 entre los gobiernos porque era un contrato del gobierno de la república de Haití con el gobierno de la república dominicana y eso es sumamente importante que se sepa y se le daba carnet y se registraban no se le daba documentación dominicana porque no eran dominicanos pero si se le daba hasta cierto punto una legalidad la ilegalidad vino después cuando los sectores económicos poderosos y políticos de la república dominicana vieron que era mejor que ellos se quedaran ahí se comenzó a distorsionar la situación y ahí se comenzó entonces una ola de inmigración enorme que tiene según los historiadores cuatro etapas debidamente diferenciadas aunque se comenzó desde el 1870 pero las etapas diferenciadas son 1916 con la ocupación norteamericana hasta 1960 de 1960 a 1980 de 1980 hasta el 2000 del 2000 hasta nuestros días 2023 donde se ha profundizado además es cierto lo que plantea Luis Humberto que hay una gran cantidad de dominicanos que nacieron antes de la constitución del 2010 y que fueron despojados de la nacionalidad y hay una situación grave que se está creando estamos creando una situación de una minoría sin documento dentro de una nación o una minoría nacional si se le quiere decir y eso es sumamente grave sin papeles no soy nadie y hay que ponerse desde el punto de vista humanitario en los zapatos de un niño que va creciendo con esa situación aunque se le ha buscado la forma de que estudien hasta cierto punto en la república dominicana pero después para ser profesionales para ejercer la profesión incluso hay el caso de deportistas que han tratado de contratarlo desde los Estados Unidos ofreciéndole millones de dólares y no han podido por el tema de la documentación sin embargo cuando a las autoridades que han estado en el ejercicio del poder le ha convenido entonces ponen a atletas de origen haitiano como dominicanos y los mandan a las olimpiadas porque son atletas de alto nivel esa es una situación que debemos de verla es decir es una situación que debemos de resolverla por el interés superior del ser humano porque el ser humano está por encima de todas las cosas y la dignidad humana y esa es la verdad queremos tener opiniones del reverendo Holguín sobre el planteamiento de buscar una situación a esta grave situación que en el futuro va a afectar o está afectando a la República Dominicana no es solamente la crisis de Haití en estos momentos el tema prioritario porque estamos dejando el tema que verdaderamente va a afectar la generación presente y las futuras generaciones de la República Dominicana reverendo bueno muchas gracias bueno yo estoy plenamente de acuerdo con que se debe buscar una solución y la solución más correcta más humana desde mi punto de vista es que se facilite la documentación tiene que crearse alguna vía algún método una logística que facilite la documentación de estas personas que están prácticamente apátridas entonces el daño que se ha hecho es mayor de lo que se supone que esperaban los quienes tomaron estas decisiones que tanto ha afectado ya se menciona que podrían estar viviendo esta situación de no tener nacionalidad sobre 200.000 personas podrían estar afectadas y el hecho de que se haya creado o se haya establecido una ley para casi crear también un libro aparte con ese tipo de personas que todavía siguen siendo sin nacionalidad digo yo con un documento pero sin saberse de dónde es finalmente yo estoy plenamente identificado con que hay que buscar una solución y la solución más correcta sería la de que tengan sus documentos aquí emitidos sabe lo difícil que es nosotros que tenemos centros educativos cuando un niño llega a cierto grado y ya de ahí en adelante no puede seguir estudiando porque no tiene un documento quizá con una vocación para seguir hacia adelante llegar a ser un ciudadano que pueda aportar mucho a la misma sociedad dominicana y quedarse simplemente en el aire y convertirse en un simple obrero trabajador frustrado en su vida por el hecho de que el estado que debe protegerlo que debe ampararlo facilitarle no se pueda entonces estoy identificado plenamente con la búsqueda de una solución porque no no es bueno no solamente porque a nivel mundial internacional se nos mira y se nos cuestiona sino es un asunto pleno de derechos humanos un derecho que le corresponde a todo ser humano yo nací en este lugar y a mí me corresponde la nacionalidad de este lugar y todo lo que tenemos algunos ancestros que vinieron como inmigrantes uno diría caramba como en mi caso yo diría caramba que difícil sería si me hubieran bueno usted no tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque su abuelo era un extranjero por ejemplo así no se puede entonces plenamente de acuerdo con que con que se le busque una salida pero positiva no una salida negativa como la que hasta ahora se ha estado implementando muchas gracias Luis Humberto Vargas tenemos que por mal que se acaba de incorporar nuestro apreciado amigo y colega Pedro Álvarez a este panel mira algunas puntualizaciones históricas hay que partir de las constituciones de principios de siglo por ejemplo la de 1903 donde la llamada tránsito no es lo que se está discutiendo hoy día por favor inclusive no solamente república dominicana sino a nivel continental no importa donde tú hayas nacido si tú estableces tu domicilio ya tú podías digamos al poco tiempo tener la nacionalidad eso hay que el planteamiento de fondo es que hay que ver esto en términos históricos y en términos de contexto la segunda puntualización el tratado que tuvimos eso para hacer la reforma constitucional no es válido desde el punto de vista jurídico oiga lo que le estoy diciendo usted no puede llegar a establecer un tratado con un con un grupo de golpistas que era el que estaba al mando en Haití cuando o sea es un grupo de golpistas y además de eso estaba ese grupo de golpistas tenía como digamos en un contexto antesala una intervención americana entonces como tú vas a llegar a establecer un convenio de derecho internacional donde Haití estaba ocupado eso no se ha querido tampoco discutir en 1929 ese tratado no es legal si nos llevamos del derecho internacional porque con quién era que había que negociar era con los estadounidenses entonces eso se odia ese otro gravísimo problema y además de eso pero venga acá y cómo es que usted decide a nivel de congresista la cesión del territorio del territorio dominicano otro puntico porque ese territorio que se cedió que se le dice que fue Trujillo no eso viene desde el punto de vista histórico esos diferentes gobernantes fueron cediendo territorio al estado haitiano o sea que ahí hay un problema de que se amputó el territorio a base de conveniencias de grupos de poder ahora por qué razón sencillamente como aquí hemos vivido en revoluciones de concho primo y de grupos todo el grupo que se sentía acosado donde era que se refugiaba en Haití y después Haití nos cobraba nosotros diciendo ese territorio está legalmente constituido le pertenece a Haití pero eso no fue Trujillo no aquí se quiere ocultar se quiere manipular la historia muchos de esos gobernantes que hoy pasan como héroes cedieron territorio Trujillo vino a coronar porque Trujillo no tenían ningún derecho a ceder territorio la otra cosa que hay que aclarar cuando se establece la primera encuesta nacional de inmigrantes y es bueno que aquí se sepa esto porque lo mismo la gente muy meritoria instituciones religiosas van a venir jugando un papel muy positivo pero esa primera encuesta nacional de inmigrantes que se hizo en el 2012 estableció claramente que 105 mil niños voy a lo que le estoy vuelvo a repetir 105 mil niños de los 237 mil que eran adultos niños habían declarado que papá era dominicano o mamá era dominicana entonces desde el punto de vista constitucional procedía está bien eso fue lo que se declaró en una encuesta procedía que el estado hiciera las averiguaciones jurídicas del lugar no lo quiso hacer y tampoco fue apoyada por esas congregaciones religiosas porque se propuso concretamente a través de ADN porque si se abriera un espacio que si hay que reconocer que durante este mandato bajo Luis Abinader se habló de poner a disposición esas investigaciones desde el punto de vista de ADN para determinar pero no se quiso hacer en aquel lugar lo que se quiso es meter en el mismo saco al inmigrante haitiano y al dominicano de origen haitiano pero como es posible si me tengo en una encuesta y tengo el dato que no se haga un esfuerzo aquella vez era costoso pero ya hoy día ha bajado el precio de una de un estudio un análisis ADN para determinar porque se dice que es fulano de tal puede hasta negarlo el papá pero se pueden hacer puede procederse jurídica y legalmente y que si es un tiene un ADN común creo que no soy especialista pero es 99.99% de los casos no se falla eso hay que señalarlo entonces también hay que señalar que cuando se discute esta bendita sentencia otra vez volvemos a lo mismo había una situación en el país una coyuntura donde estaba el problema de que había posibilidad de que se reformara la constitución se aprovechara una reforma constitucional para que Danilo Medina pudiera aprovechar y introducir cosas que habían tenido obstáculos otros presidentes esa fue la razón también entonces se buscó un bajadero ese bajadero se dijo bueno usted podrá buscar un bajadero de carácter legal pero sepa que las consecuencias van a ser muy muy negativas y los que estuvieron al frente de eso que dieron algunos de ellos que van a escribir un libro vamos a esperar que escriban el libro y digan la verdad porque ese planteamiento de que no procedía a resolverlo mediante una sentencia que no le tocaba eso no le toca al tribunal constitucional es una cuestión de carácter constitucional vuelvo a repetir aquí hay que hacer una asamblea constituyente para resolver ese problema definitivamente el problema de la nacionalidad porque esto viene desde 1844 y no hemos tenido asamblea constituyente y ya yo dije lo de 1863 no fue una asamblea constituyente inclusive puede ser atacado jurídicamente porque se amparó en una decisión de un grupo de golpistas que fue el consejo de estado que asumía poder legislativo poder judicial y poder ejecutivo inclusive muchas leyes que hay sobre Trujillo no proceden son ilegales porque había que respetar la constitución de 1959 se le saltó y los cívicos creyendo que iban a ganar las elecciones pactaron con vos y ahí apareció vos como presidente pero de acuerdo a la constitución de 1959 no procedía que se presentara desde el punto de vista constitucional la candidatura de Bojan eso tampoco se ha querido discutir en el país o nosotros no vamos en el respeto de la legislación que pudo haberse hecho o nosotros tomamos otro solamente son aclaraciones históricas todo esto se ha expuesto todo esto se ha bloqueado todo esto continuamos cada vez con un problema como acaba tú de señalar correctamente Benito donde ya tenemos que los que se han inscrito en el libro de extranjería vuelvo a repetir eso es claro que fue a base de la constitución vamos a tomar en cuenta la de 2010 oiga nacieron aquí hablan castellano son están tienen pero tienen que tienen que esa extranjería tienen que ir a Haití pero ven acá si en Haití tú reconoces que la mayor parte de los haitianos no tienen documentación entonces como que lo vamos a mandar para Haití para que resuelvan el problema de la documentación un caso otro caso es pero ven acá esa es un gente pobre muy pobre entonces que es una propuesta que está circulando que salgan del país y que comiencen el trámite en Haití para venir entonces aquí vamos a aceptar primero que se declare haitianos y después oiga pero por Dios seamos razonables seamos razonables el problema lo hemos creado aquí en República Dominicana a través de sucesivas reformas constitucionales y además de eso no hemos buscado no buscamos a tiempo una solución porque es bueno que se sepa no solamente estuvo la constitución de Bosque tampoco la constitución de 1963 hubo una solución saltó el problema y las sucesivas reformas constitucionales que había en el país no han querido tratar el tema a nivel exceptuando la de 2010 o sea que hay una responsabilidad nacional y si no resolvemos el problema otra consecuencia nosotros vamos a tener serios inconvenientes para lograr una justificación en el campo internacional vamos a pasar entonces a una pausa porque ya continuamos con nuestro programa del día de hoy Juego Economía Su Mundo TV y se nos acaba de unir el pastor y director Lorenzo Motaquín bienvenido a este programa a su programa muchas gracias Maritalia gracias a usted por invitarme gracias a Luis también a Benito al obispo Holguín y a todos los que han participado para acá y ahora contigo en este set para mi es una bendición estar con ustedes muchas gracias y espero que podamos compartir algunos temas importantes claro que si en el día de hoy estamos conversando sobre un tema que de una u otra manera ha sido abrazado por este programa que es sobre las cuestiones de la migración de haitianos en República Dominicana y digamos que esos temas que de una u otra manera más allá de un marco constitucional y legal esa parte humanitaria que hay detrás de todo este tema de la migración bueno está tocando un tema que a mí me interesa mucho y realmente es un tema que a veces parece ausente en las discusiones que están de por medio y está ausente porque para todos nosotros es importante la preservación de nuestro espacio territorial como República Dominicana sin embargo tenemos que evaluar también una situación humana que sufren las personas y eso y esa situación humana que esas personas del otro lado están sufriendo pues obviamente que repercute en la República Dominicana y afecta nuestro espacio territorial entonces tenemos que poner en una balanza que es lo más importante que podemos hacer o que es lo más inmediato que tenemos que hacer olvidarnos del aspecto humanitario que la gente sufre o la preservación de los medios y de los de nuestro espacio territorial entonces tenemos que hacer un balance sobre esto porque cuando una persona o una nación está pasando por situaciones difíciles siempre está mirando cómo está la situación al otro lado de su frontera y va a buscar siempre ese espacio donde puede encontrar una solución a su problema siempre se ha dicho que la hierba es más verde al otro lado sobre todo cuando no hay hierba en mi lado entonces la gente no se va a dejar morir la gente va a buscar nos pasa a nosotros también que con frecuencia vemos que los dominicanos se van buscando y aquí no es este es un país que está tan mal tú sabes pero para la forma en que muchos queremos vivir no vemos que están las condiciones dadas para vivir con las condiciones que queremos máxime un país que no tiene ningún tipo de posibilidades vitales en este momento cuando un país carece de la estructura de gobernancia de dirección todo está manga por hombro ahí es como dice sálvese quien pueda y el sálvese quien pueda significa voy a buscar un lugar donde yo pueda salvarme y a veces el lugar más expedito para salvarse para el caso de los inmigrantes del vecino país es la república dominicana ahora nosotros tenemos la responsabilidad como nación de proteger nuestro país de proteger nuestra integridad nacional nuestra integridad territorial pero no podemos olvidar de que hay un grupo de personas que hoy no tienen cómo vivir con seguridad cómo tener una seguridad alimentaria cómo tener un régimen que le permita cuidar su estado vital entonces van a buscar un espacio donde hacerlo y ese espacio es república dominicana claro que sí hemos visto que en los últimos años los países han endurecido inclusive sus políticas migratorias y eso se ha dado ante el aumento del flujo migratorio que se da entre países a grandes potencias tal es el caso de Dinamarca Hungría Japón entonces de una u otra manera república dominicana también es un país que para preservar digamos que las políticas migratorias que hay en república dominicana pues tiene que tener y cumplir sus medidas eso es una cosa como digamos que sin olvidar la parte de los derechos humanos pero esas son cosas que se tienen que de una u otra manera decir porque los países están endureciendo sus políticas migratorias tenemos que irnos al otro al otra cara de la moneda y es crear las condiciones para que esas personas puedan vivir en su país con las condiciones humanas y de seguridad que ameritan y yo creo que eso no lo podemos dejar de hacer el presidente de la república dominicana ha estado en todos los foros y en todo escenario y cada vez que habla habla de lo mismo ¿no? hay que hay que buscar una solución al problema haitiano y que no está en república dominicana y eso lo sabemos que no está en república dominicana pero si nosotros somos parte de esa solución también tenemos que hacer un aporte en ese concierto de países que van a aportar a la solución nosotros tenemos una parte que aportar también porque somos son los vecinos más cercanos que tenemos y yo estoy seguro que cuando una nación tiene las condiciones cuando su ciudadano tiene condiciones en su país entonces no se van a otro país a buscar mejores condiciones entonces lo que hay que tratar y ese es el esfuerzo que tenemos que poner todos nosotros los de aquí y los de otro territorio como podemos contribuir a que la nación haitiana tenga las condiciones para que sus ciudadanos puedan vivir de manera confortable en su territorio en ese sentido yo quería añadir tomando en cuenta ese punto de que Haití necesita resolver su problema el obispo emérito de la iglesia episcopal dominicana Telesforo Isaac escribió una reflexión precisamente en cuanto a Haití enfocada en la necesidad de que Haití necesita un plan Marshall adaptado una especie de plan Marshall adaptado a su realidad de manera tal que Haití pueda lograr superar esa situación de inseguridad de la violencia de las bandas armadas y también de la de la salvar el sistema de educación educativo para los niños y jóvenes y al mismo tiempo crear fuentes de trabajo que faciliten el que los haitianos puedan permanecer en su país pero que haya seguridad ciudadana es muy importante entonces ese artículo esa reflexión del obispo ha sido publicado en diferentes medios porque es un buen aporte hay que tomarlo en cuenta y tenerlo como fuente de propuesta porque no Haití por sí solo no puede pero él él enfoca la necesidad de que los países que tienen la capacidad de los recursos tanto humanos como económicos hagan sus aportes para poder lograrlo yo quiero añadir al tema de la por eso esa migración forzosa de la que nuestro hermano Lorenzo Motaquín está mencionando recordemos nosotros los cristianos que conocemos muy bien la historia de Jesús que Jesús sus padres tuvieron que tomarlo urgentemente y salir huyendo y cruzar la frontera hacia hacia Egipto porque se había dado una orden el gobernante de turno Herodes de eliminar a todos los niños menores de un año porque no pudieron localizar cuál era ese nuevo rey que había nacido el hombre quería y hubo aquella masacre que se llama la muerte de los inocentes y por eso todavía se conmemora en muchos lugares el llamado día de los santos inocentes pero ellos tuvieron que huir y llegar a Egipto y estar allí hasta que ya la persecución había cesado los crímenes los asesinatos en masa habían cesado y cuando yo observo que tantas personas tantas familias tienen que salir huyendo también de esa llamémosle también masacre genocidio como usted quiera llamarle que se da en Haití que no se respeta a nada ni a nadie allí ni los policías están seguros porque es un descontrol y las bandas están mejor armadas que los propios institutos que deben preservar la seguridad ciudadana entonces tomar en cuenta esos factores pero fundamentalmente yo quiero insistir en que la propuesta del obispo Teresforo Isaac tiene sentido pero es lo mismo que está proponiendo el presidente Luis Abinader de alguna manera hay que buscar una solución para Haití lo que no nos gustaría es que fuera una solución armada donde vienen tropas y entran haciendo peor que lo que se hizo en la masacre de los niños de 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 los tiempos de Jesús eso no lo queremos ver eso no lo queremos ver si yo pensando en en voz alta sobre toda esta situación he visto el interés que tiene el presidente de la república y otros sectores en el planteamiento de que la república dominicana no debe de hacerse cargo de solucionar la situación haitiana con la cual estamos de acuerdo sin embargo la pregunta del millón de dólares si la comunidad internacional muestra la incapacidad que ha demostrado en 12 intervenciones que ha hecho en Haití entre ellas como 3 militares y no ha resuelto nada y la apatía que muestra de no resolver o la dilación que en derecho se le llama cuando se hace justicia pero tardíamente se le llama justicia tardía es decir es una justicia inoperante porque cuando vienen a actuar ya la persona se ha muerto o el asunto se ha agravado entonces ante esa apatía o incapacidad de la comunidad internacional que vamos a hacer los dominicanos nos vamos a cruzar de brazos y vamos a seguir diciendo que intervenga la comunidad internacional nosotros podemos hacer muchas cosas miren por ejemplo la junta central electoral tenía un acuerdo con las autoridades de Haití de registrar a los ciudadanos haitianos y se hizo en un gran porcentaje con el apoyo de la ONU por ejemplo nosotros tenemos muchísimas industrias la industria turística la industria cervecera los bancos es decir económica social cultural religioso es decir nosotros estamos más desarrollados que Haití en muchísimos aspectos en todos los aspectos entonces vamos a hacer un intercambio cultural social económico para ir permitiendo que los haitianos vayan creando la base del conocimiento de la tecnología de la educación para transformar el país es decir nada más no nos mantengamos diciendo que intervenga la comunidad internacional a mí me parece perdón que no nos hemos mantenido solamente con la postura de que la comunidad internacional tiene que intervenir o sea hemos hecho mucho y eso debe de reconocerse también y el hecho de que la comunidad internacional que países desarrollados o sea no solamente con un crecimiento económico sino países desarrollados con alto nivel de desarrollo muestren una apatía como se dice o que quizás no muestren el interés que reviste todo este tema o por sentido común puede significar que simplemente eso es una cuestión de cargar con digamos que con un gran peso entonces la responsabilidad no es de República Dominicana exclusivamente yo creo que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer a mí me parece estoy de acuerdo contigo nosotros somos un país empático un país que se ha solidarizado y eso se debe de reconocer porque entiendo yo que decir hay que darle documento a todos los haitianos que están aquí en condición ilegal pues eso crearía una bola de nieve incontrolable porque es que tenemos una frontera porosa entonces República Dominicana es cierto muestra un crecimiento económico digno de admirar tenemos unos cuantos puntos por encima de la media de América Latina y el Caribe pero tenemos desafíos sociales importantes en el sector salud en el sector de seguridad ciudadana tenemos desafíos y temas importantes que todavía resolver si estoy de acuerdo contigo nosotros como nación históricamente hemos hecho mucho por Haití y supongo que vamos a seguirlo haciendo porque hay servicios que son ineludibles por eso yo siempre quiero insistir en cómo generamos ideas que contribuyan a mejorar la condición en Haití podemos hablar de muchas cosas hoy sin embargo hay un tema básico que hay que resolver sobre cuya base se van a montar todas las otras cosas que hay que hacer que es el tema seguridad o sea no puede haber gobernabilidad no puede haber estructura no puede haber empresa no puede haber salud nada si no hay seguridad y eso está hoy está completamente manga por hombro en Haití institucionalidad no la hay entonces yo quisiera proponer que nosotros porque cualquier solución que se dé de los organismos internacionales tiene que participar de la República Dominicana claro entonces es lo que tenemos que decir bueno en qué quiere que le ayudemos nosotros a pensar qué hacer y creo que el pensar es una de las cosas que nosotros debemos poner como parte de la solución al problema porque esas intervenciones que han habido en Haití militares en varias ocasiones que no han solucionado nada yo entiendo que es porque han venido sin un plan sin una sin una estrategia para cambiar cosas si no vamos a estar ahí a ver qué pasa y no pasa nada y se van y la cosa queda peor que como estuvo antes como está en este momento después de la minustad Haití ha quedado mucho peor que como estaba antes de la minustad no hubo ningún tipo de avance ni en lo económico ni en lo político ni en lo social ni en lo militar ni en nada ok entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer nosotros como país es sentarnos un grupo de personas que puedan pensar en el tema y pensar en las cuatro o cinco estrategias que se pueden desarrollar para poder estabilizar Haití comenzando primero por la seguridad ¿cómo hacemos eso? tú tienes un grupo de personas armadas en las calles que tienen control del país ¿cómo reducimos ¿cómo reducimos eso? es una propuesta que tenemos que hacer y después ver cómo trabajamos con el tema electoral para que haya unas elecciones que elija sus autoridades correctamente Haití tiene una constitución que no se ajusta a lo que es ese país pero ¿cómo se procede en este momento en esta circunstancia a una modificación de una constitución de no hay nadie que la vaya a respetar? entonces yo creo que hay que comenzar por ahí y sentarnos a pensar en eso y después que hagamos esa serie de propuestas y sean asumidas por quienes tienen que asumirlas entonces ver quiénes son los que van a ir a apoyar Haití junto con sus autoridades con la que estén presente o la que estén vigentes para poder entrar en esa solución y entonces el país podría comenzar a desarrollarse pero en esta condición que estamos de verdad no creo que podemos hacer miles de propuestas de desarrollo y no va a pasar absolutamente nada y si se piensa de otra manera es decir porque usted no puede pretender resultados diferentes haciendo lo mismo por lo siguiente en Haití hay una situación de división que muchas veces tiene que ver con una división ancestral tiene que ver con un asunto de tribus tiene que ver con un asunto de interés regional es decir si plantear elecciones es la solución que yo reflexiono que habría que pensarlo solamente ante esa situación porque cuántas elecciones no se han celebrado cuántos gobiernos no se han instaurado cuántos golpes de estado no se han dado cuántas veces en el poder no ha estado Aristí por ejemplo es que incluso fue hasta dispuesto por una invasión norteamericana y después puesto en el poder es decir todo ese tipo de cosas hay que verlo ¿cómo se pensaría diferente? bueno hay una situación que Haití está dividida en regiones podría ser gobiernos autónomos de las regiones y un gobierno centralizado que se yo con poder para las regiones esa podría ser una forma diferente de pensar la problemática y no imponer un presidente incluso para una solución en Haití tiene que haber un acuerdo de todos los sectores y duélale o no a la gente las bandas tienen que participar en esa solución ese es un asunto que hay que que pensarlo las bandas en qué sentido en el sentido de que hay mucha gente que están detrás de la banda que son empresarios que son políticos y que son potencias extranjeras no pero algo más del tema de las bandas hay personas jóvenes que están involucrados en esas bandas pero no porque son per se bandidos sino porque es la manera de preservarse es de esa manera es de esa manera claro y o sea lo que usted decía es que la solución de Haití tiene que emanar de Haití o sea y algo importante yo creo en las prácticas el tema de que tiene que emanar de Haití es cierto eso es sin embargo en este momento yo percibo que la estructura que operan en la dirección del país no están en condición de sentarse por sí mismos sin una participación externa hacer esa reflexión de cómo deben proceder por esa razón que estamos hablando porque la comunidad interviene en esto porque ellos mismos por lo que te acabo de decir en términos de la conspiración permanente que existe allí no están en condición necesitan alguien una especie de árbitro que se siente con ellos y ahora hay una oportunidad muy buena ellos se ha creado una comisión como una especie de co-gobierno en Haití que está integrada por los partidos políticos y esa parte lo representa la señora Manicat una mujer muy fuerte allí y está también en esa comisión la sociedad civil y la representa ahí la federación protestante el presidente de la federación protestante y el sector empresarial esos tres sectores se unificaron y eligieron esas tres personas para que gobernara junto con el ministro hasta llegar a una especie de estabilidad digo que es una buena oportunidad porque ese grupo está abierto a propuestas ¿entiendes? y por eso creo que sería bueno una discusión donde se pudiera presentarle a ellos algunas ideas de lo que se puede hacer para mejorar la condición de esa nación claro que sí cualquier iniciativa o medida tiene que estar sedimentada sobre la base de la institucionalidad porque yo creo que ese es el factor común o el denominador común que hay entre el desarrollo y el crecimiento económico de la mayoría de los países que son potencia mundial en la institucionalidad entonces ese es un tema bastante importante y que debería también tomarse en cuenta pero como decía hace un momento yo creo mucho en las buenas prácticas en el modelado entonces esos países que si tienen históricamente que tienen grandes avances no solamente en materia de crecimiento económico porque eso es una cosa al desarrollo ¿verdad? social y económico de las personas sí deberían demostrar un mayor interés en una situación que es de una u otra manera para garantizar los derechos de muchas personas porque como hemos comentado muchas veces las personas no migran muchas veces por deseo sino que migran por situaciones de vulnerabilidad económica por mayor empleabilidad por una cuestión hasta de seguridad ciudadana que es inseguridad alimentaria que son cuestiones básicas para la supervivencia entonces esas son cosas importantes pero sobre todo siempre en este programa hemos sido llevadores de un mensaje de empatía porque muchas de esas personas que están aquí están por unas cuestiones de esas que hemos mencionado pero yo creo que sí hemos sido un país que siempre se ha mostrado solidario con el vecino país es lo que creo que hay retos sí hay retos inclusive retos que son propios de nosotros los dominicanos pero creo que es una cuestión en la que la comunidad internacional debe debe estar de una u otra manera porque república dominicana creo que hemos hecho lo que hemos podido ese que entiende estamos estamos totalmente de acuerdo con lo con lo planteado bueno pues nos vamos a una pausa y más adelante entonces continuamos con las reflexiones finales de este tema que es siempre nos apasiona cada vez que tenemos un encuentro continuamos con nuestro programa Lorenzo algunas reflexiones o palabras o palabras finales que usted nos pueda dar respecto al tema que hemos estado debatiendo en el día de hoy sí muchas gracias mira pienso que nosotros tenemos como república dominicana que que tomar el tema con mucho más mesura hay mucha euforia respecto a que tenemos que enfrentar enfrentar de qué manera tenemos que enfrentarlo de una manera que provea solución solución a problemas que están ocurriendo en el otro lado en el cual nosotros no podemos intervenir ahora la intervención que podemos hacer es proporcionando ideas y quizás hasta ofrecer nuestro territorio para las discusiones que es lo mínimo que podemos hacer donde podamos sentar a personas instituciones y países incluyendo también las mismas partes que puede ser el conflicto mismo de Haití con nosotros para encontrar entre todos una solución y yo creo que eso son de las cosas que podemos que podemos hacer el hecho de decir que yo no puedo hacer nada oye mientras cuanto más se complica la situación en Haití más nos afecta la república dominicana en estos días hubo un tiroteo en la frontera entonces ya como como que antes se veía un poco distante ya comienza a acercarse el problema a nuestro territorio y eso va a seguir avanzando más por esa razón es que hay que tratar de buscar la forma de detenerlo lo más rápido posible y como decía Benito ahorita incluyendo inclusive a los que están involucrados en esta cuestión de inestabilidad que Haití tiene hasta eso así es una última pregunta ya como para despedir esta parte ¿por qué usted cree que la comunidad internacional quizás no ha mostrado el interés que debería demostrar? yo creo que es la manera como se está planteando el asunto o sea yo siempre he sido un abanderado de que nos sentemos a dialogar yo creo que estamos tratando como de imponer y a nadie le gusta que impongan cosas cuando eres tú que tiene los recursos para hacerlo si yo te invito a conversar y nos ponemos de acuerdo respecto a qué podemos hacer es diferente a que yo te diga tú tienes que hacer esto yo creo que ese es un asunto que tenemos que modificar el lenguaje de cómo estamos planteando la cosa ¿pero usted se refiere a Haití o a República Dominicana? a República Dominicana ¿y usted cree que es una responsabilidad de República Dominicana? yo hablando del planteamiento de cómo estamos haciendo el planteamiento ok tenemos que hacer un planteamiento más mesurado que le dé confianza al que va a aportar parte de la solución de cómo podemos hacerlo juntos creo que esa es la idea Lorenzo muchísimas gracias algo más que aportar en sí es muy interesante y voy a continuar ahí mismo ¿por qué el gobierno dominicano no nombra una comisión que vaya directamente a dialogar con todos los sectores de Haití culturales, sociales, religiosos lo secuestran políticos etcétera se invitan aquí es decir es muy difícil nosotros plantear la solución desde aquí sin nosotros involucrarnos en la situación de allá teniendo el conocimiento de campo como se llama porque no se nombra un embajador plenipotenciario y extraordinario capaz de reunirse con todo el mundo con la debida inmunidad protección y seguridad cuántas veces esto no se ha hecho en el mundo incluso con bandas armadas y grupos terroristas como se le llama y cuántas veces no se ha buscado la solución es decir cuando se quiere se puede y la comunidad internacional si quiere resolver el problema lo puede resolver de eso a mí no me cabe ninguna duda y los dominicanos podemos coayuvar respetando la libre determinación de los pueblos y el derecho internacional para que Haití sea quien contribuye a la solución de sus problemas así es en unos en un minuto vamos a tener la llamada de nuestro sociólogo para conversar sobre las cuestiones migratorias y políticas de Estados Unidos y México y bueno algunas palabras palabras de reflexiones finales que usted pueda tener bueno puedo decir que hay una meta que es buscar una salida una solución a la situación de Haití a veces un camino no te conduce hacia esa meta entonces busca otro camino tendríamos que buscar entre alternativas para la solución de de la problemática que mega problema que tiene Haití de manera que aquí se ha planteado algunas ideas que bien pudieran ser tomadas en cuenta y podemos seguir aportando más en el futuro y finalmente agradecer una vez más la oportunidad de venir a compartir en este espacio en esperanza de que puedan seguir acompañándonos en el futuro en otros programas que nos inviten así es nosotros agradecimos agradecido si estamos si ya está José Luis Quepi en línea por favor recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas por el canal 46 de Wintelecon canal 647 de Amazon Farc TV y también en el satélite EUTEL para Estados Unidos y todos los continentes y para todo el continente americano también por YouTube una vez se graba el programa nosotros lo cargamos a YouTube así que si ustedes no tuvieron la oportunidad pues pueden verlo a través de YouTube adelante José Luis ¿cómo está usted? Muy buenos días a cada uno de ustedes muy bien y a la teleaudiencia que sábado tras sábado sigue este programa vamos a inicio nuestro análisis de los acontecimientos más sobresalientes de la semana aquí en Estados Unidos y que claro tengan una relación directa con la comunidad de migrantes en primer lugar ya se anunció el término de la cobertura media a nivel federal autorizada para contrarrestar los estrellos de la pandemia del COVID-19 es decir el llamado Family First Coronavirus Response Act desde el primero de abril dicha cobertura médica que llegó inclusive a favorecer a millones de personas aquí en Estados Unidos habrá paulatinamente de cesar pues la emergencia médica relacionada con la pandemia ha menguado según las autoridades se espera que hasta 22 millones de personas queden sin cobertura médica pues tendrán que reenviar toda una serie de documentos que prueben que todavía necesitan dicha cobertura a las autoridades quienes sabrán de determinar si los participantes merecen o no la cobertura médica aunque los estados en buena fe tienen que revisar los formularios de las personas que soliciten cobertura la verdad es que los estados y autoridades habrán de depurar a millones de personas de modo que lamentablemente no habrán de recibir dicha cobertura aún habiendo enviado los documentos correspondientes la noticia anunciada en su portar oficial es ominosa toda vez que habrá de afectar a millones de personas a lo largo y ancho del territorio estadounidense estaremos a la expectativa del impacto que el término de esta cobertura habrá de tener en nuestras comunidades donde un número significativo de dominicanos latinos depende de esta cobertura para procurarse su atención médica el anuncio vuelvo y repito es sombrío puesto que ponen en riesgo millones de personas que fueron expuestas al virus particularmente en el llamado COVID largo en donde millones fueron infectados y reinfectados y reinfectados una y otra vez esto es algo que no tiene precedente en la historia humana en la historia de este país ya que muchas de estas personas quedaron con secuelas respiratorias y metabólicas que necesitan de continua asistencia y monitoreo médico ¿a dónde irán? si no cuentan con la cobertura médica necesaria lo repito teniendo en cuenta que entre nuestra gente las enfermedades respiratorias cardiovasculares el sobrepeso la diabetes son endémicas tienen el aire un reporte en el Financial Times indicó recientemente que luego de la pandemia se espera que de una en 25 personas aquí en Estados Unidos jóvenes no llegarán a cumplir los 40 años de edad vuelvo y repito producto de ese de los estragos de ese COVID largo también les recuerdo que en febrero la administración Biden como parte de los ajustes presupuestales también decidió eliminar los subsidios alimentarios a los llamados cupones de alimentos y se espera que hasta 40 millones de estadounidenses en estos momentos habrán de quedar sin esa cobertura de los cupones de alimentos en momentos en que la nación enfrenta una inflación de hasta un 8% y en este mismo tenor recientemente otro estudio también reveló que alrededor de 100 millones de personas aquí en los Estados Unidos han acumulado una deuda médica de alrededor de 200 billones con B billones de dólares lo cual casi es el total de la economía de Grecia según lo aprecia el estudio de la reputada Fundación Kaiser entonces en varios estados legisladores están empujando medidas legislativas de modo que se alivie la cara económica de estas personas muchas de las cuales han tenido que prorrogar inclusive su tratamiento médico pues no cuentan con seguro o el dinero necesario para pagar los gastos médicos según la reputada institución millones de personas aquí en los Estados Estados Unidos han tenido que hacer y poner cara sus hogares para así poder procurarse la pensión médica millones más inclusive han tenido que cortar su alimentación y someterse a todo tipo de penudias financieras por no contar con la cobertura médica adecuada teniendo que pagar de sus ahorros o magros ingresos los congresistas en este sentido buscan que la deuda médica no exceda más de un 3% de interés tengo que recordar al público que nos escucha que la deuda médica de los pacientes aquí en los Estados Unidos se ha convertido en las últimas décadas en una de las principales causas de la bancarrota personal se estima que alrededor de 530 mil personas reportan bancarrota anual y muchos de ellos en gran parte debido a los altos costos médicos en los que incurren puedo seguir un minuto más o no es el tiempo que tenga lo vamos a dejar hasta aquí no muchas gracias José Luis gracias por acompañarnos como siempre a cada sábado nos vemos el próximo sábado si Dios así lo permite muchas gracias José Luis bueno y de esta manera gracias un abrazo un abrazo para usted también de esta manera ya concluimos con nuestro programa del día de hoy agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada sábado y antes de despedirnos invitarles a todos ustedes que mañana acompañen al doctor Ramón Alburquerque a su lanzamiento de la precandidatura presidencial que será realizada en el hotel Ilina a las 10 am mañana a las 10 am señores muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a su programa Geo Economía Su Mundo TV y nos vemos en otra próxima entrega hasta luego su mundo su mundo TV TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!